¡Adelante, maestros! De Ángel Medrillán Orén para un viejo y amado corazón. Y el aplauso ayacuchano. Esas son las palmas ayacuchanas. Nos alegramos, somos felices. Somos orgullosos ayacuchanos, alfazúas, aquí en nuestra tierra, en el Perú y en el mundo. El abrazo grande y fraterno para River Aureka, la Sofía, quienes nos engalanan esta noche. Voces y cuerdas para ustedes. Quiero palmas, quiero palmas arriba, 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 que se escuche con alegría. El ayacuchano es alegre, es sentimental y muy feliz. Que se sienta, que se sienta. Arriba. Prendan las luces del público, por favor, Jaimito, para verlos a todititos. Para que se sienten las palmas arriba, todos, todos arriba también. ¡Eso, arriba! Quique, la voz, por favor, arriba. Y qué pasó con las palmas. ¡Eso es! ¡Qué rico! Gracias, Municipalidad Provincial de Guamanga. Gracias, Mamá Zenaida. Gracias a la familia yacuchana. Gracias por las palmas, muchachos, y el cariño. La guitarra de Marquito, por favor, no sale. Las guitarras. Pero lo vamos a cantar juntito, ¿qué le parece? ¿Sí? Juntos, juntos. Y no, 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 no resulta fácil olvidar cuando sea querido. Y destruir, y al empezar, y de nuevo, y no resulta fácil. Primaveras, ya no habrán más, y el jardín que sembré a tu voz. No cantarán, se volarán, ya sabes si es de mi huerto. Y no, 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 no será tan fácil ademanecer con un beso de voz. Creo que este adiós lo maldita a este viejo corazón. No ser igual, ya no, ya no, decir cosas que te dije. No buscar paz y no volver a tus recuerdos que me siguen. Ese es tu silencio que adhiere a este viejo corazón. ¿Y qué pasó con las palmas ayacuchianas? Jaimito, quiero verlos, por favor, prenden las luces a todos. Quiero verlos. Quiero ver la palma ayacuchiana. El micro aquí, que un poquito más le río. Alegría, la voz, el micro. Dresurra por ayacucho, iji, iji, iji. Recontra y acuchando. Y el griego que no. Gracias, gratis. Recontra y acuchando. Y así pasará de mis días, y de mis pasos redentos serás. Y solo quitaré, erradete, morirás, playas y de tu obsidencia. Pero iré con los dientes, mil veces gritaré tu nombre. Y con su amor, sentaré a las orillas de aquel río. Es tu silencio que adhiere a este viejo corazón. Es tu silencio que adhiere a este viejo corazón. Gracias por las palmas. No se escuchen el aplauso de Ayacuchano. Resolación, resolación. Pero quiero agradecer antes de seguir. Yo quiero un aplauso, por favor. Un aplauso para River, oré. ¿Dónde está River? Un aplauso para River, por favor. River, levanten la mano. Nos señalan con su presencia. También para Carlita, Carla Sofía. Un aplauso para ella, por favor, damas y caballeros. Es una noche recontra, Ayacuchana. Digo recontra porque somos orgullosos, ¿sí o no? No, para media caña. ¿Sí o no? Muy bien, entonces. Yo quiero agradecerle su presencia. Este es un bonito show, proyecto que hemos congeniado con River y Carla Sofía. Los tres que tuvimos la oportunidad de estar en Europa. Llevando estas melodías que justamente acaban de escuchar. Mucha gente nos ha aplaudido. He visto a gente llorar con estas canciones. Hay gente ayacuchana que no vuelve a nuestra tierra hace 30 años. 25 años, 50 años. Y me dijeron, Johnny, gracias por cantar esta telita. Gracias por estas melodías. Y seguramente lo sentí River y Carla que estuvieron en Suecia, en Roma, en Bélgica, en Madrid. En Portugal, en Hamburgo, en diferentes lugares. Y gracias a ustedes por aplaudirnos y apoyarnos porque nos permiten seguir adelante en este mundo maravilloso de la música ayacuchana. A ustedes, por favor. Gracias. Esta noche yo les pido, por favor. ¿Saben esta canción? ¿Sí o no? Si los huancainos, hermanos nuestros, vienen con su tunantada, los ayacuchanos vamos a ir con nuestro huayno, huancayo y a todo el Perú. ¿Qué les parece? Y les damos un grito bien fuerte, les damos un grito bien fuerte, les damos. ¿Y que puedo bajar? Esa noche yo les pido, por favor. ¡Vamos! Esa noche yo les pido, por favor. Y para cantar en la canción, lo hizo vibrar el corazón, y negra de la lema sella de mar. Y para cantar en la canción, lo hizo vibrar el corazón, y negra de la lema sella de mar. La vida trajo de vuelta a mis pasos, la vida trajo de vuelta a mis pasos, y dándome desolación, para castigarme y peco de su proceder. Ay, palomirita, ¿qué has sido yo? Castigarme y peco de su proceder, ay, palomirita, ¿qué has sido yo? Gracias a Dios, escucho. Y como a Dios, escucho, no hay. Ni en Europa, ni en todo el mundo. A Dios, escucho, es único. Entendamos la pares. En esta serenata, evocando la pasión que nos marcó, negra de la lema sella de mar, en esta serenata, evocando la pasión que nos marcó. Y negra de la lema sella de mar. ¿Cómo dice? ¡Vamos! Y negra de la lema. Bonita más, fuerte. Y negra de la lema. Así se canta en ayacuchos, esa guitarra. ¡Vamos! Gracias por las palmas y el cariño. Gracias. ¿Saben qué? Mi primera academia de canto fue mi cocina, la cocina de mi casa. ¿Saben por qué? La primera academia, el primer escenario que tuve para cantar, para aprender la música ayacuchana, fue la cocina de mi casa. Y mi primera maestra fue mi madre, y mi primer maestro, mi padre, que están por ahí. Un aplauso para ellos, por favor, con todo el cariño que se merecen. ¡Gracias! 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 Estás viendo. Vero. La nueva televisión. Dulce ilusión, ¿dónde estarás? Necesito de tus besos Dulce ilusión, ¿dónde estarás? Necesito de tus besos Siento morir por la angustia y de no verte Poco a poco se determina mi existencia Siento morir por la angustia y de no verte Poco a poco se determina mi existencia Un pasito, Velázquez, por favor, arriba Este saxo La tenamos juntos ¿Ese que la sabe? Sin tus besos, sin tu aliento Alemada mía Mi vida es un tormento Sin destino Sin tus besos, sin tu aliento Alemada mía Mi vida es un tormento Sin destino Arriba la palma ¡Vamos! Pasamos como ya luchamos Como bancadinos, como peruanos Ante los ojos del mundo somos peruanos Gracias por el cariño Gracias por el cariño Dicen por ahí que El peor enemigo de un ayacuchano Es otro ayacuchano Es falso El mejor amigo de un ayacuchano Es otro ayacuchano Y se demuestra esta noche Con sus palmas y aplausos ¿Saben qué? ¿Se siente el cansancio? Estoy un poquito subido Diez kilitos de más tengo, nada más No se nota, ¿no verdad? ¿No se nota? No Quiero agradecerles por su presencia A Voces y Cuerdas Ya viene River y Carlita Por favor, quiero mencionar a Uno por Uno A Jonathan Escalante en el Bajo Electrónico Que nos apoya esta noche Encienden las luces para el público, por favor, Quiquecito Para verlos Para Juandro en la guitarra base Por favor, un aplauso para él Ha venido con todo su barrio al costado Vino con toda su vecina, el vecino Y el perrito está bien, está por ahí Está con su girulais al costado En la segunda, primera guitarra Un aplauso para Marco Taipe, por favor, muchachos Si alguien quiere esperarlo A las 10 acabamos Y por favor, en la puerta Y él está de estreno 18 añitos nada más Como de tienda Le van a sacar la empaquetadura No puedo decir lo mismo de Juan Velázquez Eso sí Es algo diferente El aplauso para Juancito Velázquez En la primera guitarra esta noche Que también nos apoya Y por desgracia es Juan Tino ¿Sí? ¿O está bien? ¿Está bien? Para Joe Mayron Gutiérrez En el Charango, por favor Integrante tío de Voces y Cuerdas Sigo por allá En los Vientos Dos talentosos maestros en este instrumento fabuloso Saxo, Kenny, Champoña Para Milker, a Paico El aplauso para él, por favor Y también Hijo putativo de Huamanga Porque es andahuaylino Eddie Ripa, por favor El aplauso para él Y para el más pepón del grupo Dicho por muchos varones, por si acaso A ver chicas, un silbido para Dani Gómez Un grito Dije chicas, no chicos, por si acaso A ver, las chicas, un grito para Dani Gómez Y eso que hoy día no se ha maquillado Esta canción La disfrutamos allá en Portugal En Lisboa, en Praga, en Porto, en tantos lugares Y por desgracia Y por aventura también Solamente conocían pocas canciones de Ayacuchanas Y una de las que más me pedían Es de la composición del doctor César Romero Martínez Y propuesta Pero conocido mundialmente Amor a Amor Aquí lo escuchamos constantemente Y seamos felices Allá la gente lo escucha de vez en cuando Y las lágrimas caen Las sonrisas se desbordan Hay muchos anhelos Muchos recuerdos Y mucha nostalgia sobre todo El aplauso para mi propuesta Por favor, damas y caballeros Este lindo tema Que es bandera De Ayacucho Del Perú Para todo el mundo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Que lo escucha el mundo Que lo escucha Que lo escucha Y con esta canción Y con esta canción nos despedimos El aplauso para ellos ¡Suscríbete! Siempre apoyándome ¡Suscríbete! 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 Y nos vamos con algo más contemporáneo Y nos vamos con algo más contemporáneo Que nos lo están pidiendo John Mayron pertenece a Antología Por si acaso Y vamos a aprovechar esta ocasión Para su charango espectacular ¡Chica segurita para John Mayron! ¡Dale! ¡Suscríbete al canal! 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 que ama escuchar nuestra música, son muchos los peruanos, incluso los extranjeros, que aman escuchar un huayno, un adiós pueblo de Ayacucho, así que estamos muy felices por esto que se ha concretado, por esto tan bonito y esperamos también que muchísimos artistas ayacuchanos puedan salir y puedan demostrar lo que aquí tenemos. ¿Sí o no? Claro que sí. Muy bien, Carlita, muy bien, te agradecemos de verdad. Pero antes de que finalice su participación, Carlita, es necesario manifestarles que nuestra Municipalidad Provincial de Huabanga, en su afán de seguir revalorando a nuestros artistas, ha tenido la ocasión justamente el día de hoy de manifestarles, de entregarles algunos presentes muy importantes para tres grandes de nuestra música ayacuchana. señores, el ingeniero Julián Aguirre Quintana. Estás viendo, vea, la nueva televisión. Yoni, César, también entregarte este reconocimiento. Cariño, muchísimas gracias por tanto amor. Carla Sofía, con muchísimo cariño para todos ustedes. Amor herido, que lo disfruten. Gracias. 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 Bueno, seguimos o no seguimos, eh? Pero tenemos, tenemos aquí en mano, este, el último CD de Carlita Sofía, clásicos andinos a precios sumamente baratos al alcance del bolsillo. por favor ah ah eso no sé la señora madre de Carlita ya les va a indicar cuánto es el monto bueno va a finalizar su participación Carla Sofía o Rodríguez Alvarado bueno por ahí nos han pedido Raúl de la Guitarra si es un bello tema que se le hizo al maestro Raúl García Zárate que en paz descanse así que vamos a hacerlo con muchísimo cariño para todos ustedes muchísimas gracias a Voces y Cuerdas quienes han encargado de este grandioso evento bueno con esto ya nos despedimos muchísimas gracias buenas noches aplausos aplausos una canción en tristecidad dejas en las cuerdas el amor y una ilusión en mi vida una canción en tristecidad y esos bordones que llegan al sol una mañana de fiesta aquí en Huamanga con notas que nacen en el corazón como las aguas sonríen nuestras almas guitarra guitarra, mezquita, guajal y cruz es una caricia al despertar es el trinar de la aurora las melodías de mi pueblo es una caricia al despertar es el trinar de la aurora las melodías de mi pueblo y en esos templos calados de amor dibujaste la sonrisa de una madre son los caminos que llegan a ti más allá de la guitarra un canto amigo guitarra, mezquita, guajal y cruz guitarra, mezquita, guajal y cruz es una caricia al despertar es el trinar de la aurora las melodías de mi pueblo es una caricia al despertar es el trinar de la aurora las melodías de mi pueblo y en esos templos calados de amor dibujaste la sonrisa de una madre son los caminos que llegan a ti más allá de la guitarra un canto amigo guitarra, mezquita, guajal y cruz muronde de la aurora bukaita muerra muin lecto ziprisa man tagitarra engita gunen tuta iamri pukutskan Y ya causas pa' cuti muy madera, y ya causas pa' vuelta muy madera Tu caiga púa y doctorecito, pinucha mantaguita rayquita Tu cuiza un juego en ta' que chay puso, un baile a naita cuñay cuna y va Un baile a naita guay lo cuna y va Muchísimas gracias Muy bien Hermanos de Ayacucho De esta manera ha finalizado este concierto de Europa para Ayacucho Y gracias a Voces y Cuerdas Que ha hecho posible justamente la participación de nuestros artistas River Ore, Carla Sofía, Ronnie Bojorquez, Frank Quispe Y también de todos los artistas que han estado esta noche El Club Cultural Voces y Cuerdas les dice Estás viendo Ven, la nueva televisión 보ings por la música Y aquí por su küp distribuir Y aquíöst a Voces y Cure Deus Y aquí fe lentig cabeça Y aquí la idea aakukan biopic Prucciones por instrumentos Y aquí me dejó Y aquí enاح Y aquí la idea de Isaac